y qué pasa polimorfos cómo están yo a tanto tiempo de no tenerlos aquí escuchando este forever alone que como como se darán cuenta voy a jugar en solo a ver esperen no le estoy en multiplayer lan o si servers vamos a ver si puede entrar alguno tengo la 1.28 creo y parece que todos están en la 32 creo que no voy a poder pero ahí vi un no vamos a jugar solo hay un méxico bueno lo actualizaré lo que pasa es que actualizará vamos a empezar a jugar antes de empezar a explicar las cosas bueno lláganme no tengo un mapa remover todos vamos a poner se me fue el nombre a ver esperen cómo se llama este a destrux voy a poner este añadir apertura añadir esperen beta añadir no añadir icebreaker añadir icebreakers breakers breakers main street peta añadir muy bien esto se va a llamar favorito así y listo está ya guarda mapa list muy bien vamos a empezar esto vamos a hacer una partida normal que es la primera vez que juego en no recuerdo cuánto tiempo la verdad ha sido brutal el tiempo en el que no jugado es todo antes como un año casi y unos vídeos de de una youtuber que ufff dije tengo que volver a jugar esto en este mapa que será lo mejor bueno como ven tengo todo en 6 ya les voy a ser sincero les puse una cosa que sube todo al 6 pero aquí viene mi propuesta quieren que haga una serie de vídeos en donde esté subiendo niveles porque la verdad me dan muchas ganas y no tendrán ningún problema me tengo muchas ganas de hacer los objetivos todo esto y así que me dicen ustedes si bueno esto yo ya lo tenía nivel 3 casi cuando le puse el lo de la cosa del nivel 6 pero ustedes me dicen yo lo hago y se nos acabó no sé si ponerme el comando en el snipe shooter porque ambos sirven muy bien en este juego en este mapa vamos a ponernos comando como ven tengo a este vamos a ver que otro tiene esto este no bueno este es el que siempre usaba antes porque tiene esta calidad no sé si yo creo va a ser el padre anderson oh no 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 sombrerero sombrerero si vamos allá con sombrero save ready vamos 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 uy tengo harta sensibilidad bueno les voy a mostrar algo que a lo mejor muchos no saben que era con no esto no era 4 aquí tercera persona uh la verdad no conviene mucho jugar en esto pero es un divertido la verdad vamos a cambiar die bitch ah 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 explotar cabezas ese es el trade ay dios amo este juego amo este juego porque tiene tanto sin jugar no lo sé uff uff vamos a cambiar un poco vamos vamos ven por mi cuchillito return vamos regreso el cuchillo llevo el cuchillo vamos que te pincho que te pincho what the fuck que paso ahí lo explote que te pincho que te pincho what the fuck bueno este ataque se hace con la rueda del ratón por si alguien no lo sabe que te pincho vamos queda uno donde esta donde esta creo que no se esta escuchando bien el juego le voy a subir un poco ahí esta ah aquí estas que te pincho ja si donde ah por aca vamos a curarnos que que pasa ah con q cierto ah es para curar a los demás recarga ok vamos a comprarnos ok que era el que era la actualización porque metieron la magnum y ay dios casi tengo un orgasmo con eso bueno vamos a comprar una bulbul y vamos a poner chaleco munición 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 granadas vámonos antes de que nos saquen de aquí sí 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 lo que sé úf y los No soy campero de juego táctico Ya lo saben Para hacer la Jesus Eje, te vi I am Tony Fontana Yeah Pum, pum Pum, pum, pum ¿Dónde vas? Sí, sí te vi, sí te vi No hagas ruidos, no hagas ruidos, por favor Sí, sí, sé que te excito, Trey Ya no vienen más Siempre pienso que ese es un monstruo O sea, cuchillito ¿Dónde está? Oh, ahí viene Uf, cuchillo contra espada No sé quién ganará ¡Vamos! ¿Qué te pincho? ¿Qué te pincho? ¿Qué sigues vivo? ¿What? Toma, toma, toma ¿Qué te pincho? ¡Ja! Perfecto F4 Esto no sé si se puede hacer en el multijugador Creo que no, pero bueno Creo que no por la simple razón de que No, la verdad no sé Traté de hacer en el multijugador y Creo que no pude La verdad no recuerdo ¿Cuándo jugué esto hace? En serio fue hace bastante tiempo Pero recuerdo que jugué este mapa Algunas veces Ay, no puedo comprar nada Quiero comprar el machete Sea para gastar dinero Y ya, vamos Uf, miren, soy genial Tengo ahí una cosa rara y ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo atacar con esa cosa que tengo ahí? ¿Como una sierra Impulsada por mano? No lo sé No puedo Vamos a bubear un poco esto Genial Oh, shit Esto no es lag Bueno, no sé si es lag Espero que no Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, nigga Oh, shit Ah Oh, shit Oh, nigga Shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit What the fuck Casi me hacen caca Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre, corre Weón Corre Corre por el amor de Dios Corre Cambia, cambia, cambia Joder Me estoy cagando No, te voy a dejar un rato Espérate Espérate No vengas, no vengas No vengas Espérate Espera Un rato Hasta Joder Casi me violan Así Ay, Dios No tienen idea De lo Uf Estoy cagadísimo En serio Bueno, creo que eso demuestra Que no he jugado En bastante tiempo ¿Pero qué me cuentan, chicos? Ah, después de este De esta paniqueada Extrema que me di No Me voy a quedar con esto Nah, el machete Ne 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 Y Vámonos aquí Yo creo Antes de la última ronda Me voy a cambiar Al lanzagranal No sé, la verdad Pero bueno Y me voy a poner Yo creo En el mejor sitio Que hay De este mapa Que es Justo Aquí Si, ahí es donde Hay una cara Extraña Muy bien F4 No 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 Por qué Por qué Loco Por qué Por qué Por qué Por qué No 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 joder no estoy campeando es que me tienen aquí atorado la verdad si brinco me voy a hacer daño no sí 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 sé que soy asombroso ya cállate vamos a recargar joder no recordar que venían por acá que ya viene el patriarca no me jodas no sé qué hacer si quedarme con esto o cambiar a granadas nada me voy a quedar no tal vez vamos a ver pueda sí relax me da para pipe bombs genial pipe bombs no pipe se puede llegar por aquí oh sí bien vamos a poner las pipe bombs una aquí y una por si acaso aquí cerca ya lo puse ok por acá claro o bueno sí aplausos y Creo que venía No sé, creo que lo vi por ahí Ok Uy, joder No recuerdo eso No estás Joder, me va a matar No, no, no Toma, toma, toma No, no Muere, muere, muere Bien Joder, soy el puto amo, soy el puto amo, soy el puto amo Eso Ah Rainbow Dinero Trágate esto, bitch Bueno, hasta aquí el video, gente Nos vemos Adiós Vamos, muere, 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 muere Vamos, muere, 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 muere Bien ¡Bien!